Hola a todos, el día de hoy hablaremos del canal cuyo objetivo era el de dar a conocer el anime en el mundo y ser, como lo es en Japón, el canal más importante en lo que a ese género se refiere. Así es, me refiero al canal Animax. ¡Suscríbete al canal! La marca Animax inició en Japón, el 1 de junio de 1998 gracias al conjunto de las compañías, Sunrise Incorporated, Toy Animation Ltd., TMS Entertainment LDT, y Sony Pictures Entertainment. Quedando esta última como responsable de la operación del mismo, con el fin de convertirse en el canal número 1 de Japón al dedicarse al formato full anime, puesto que otros canales del país transmiten una programación compuesta de distintos tipos de animación aparte del anime. Al ser subsidiario de Sony Corporation, se ha convertido en uno de los canales más influyentes e importantes en la emisión, producción y distribución del anime. Al estrenar de forma exclusiva algunos títulos de anime de los estudios que conforman a las compañías del canal. ¿Qué les parece si le damos un vistazo a la identidad visual del primer Animax? ¡Suscríbete al canal! A pesar del éxito que consiguió en Japón y el hecho de que varias distribuidoras exportaban animes a gran parte del mundo, la corporación Sony no se animó a lanzar el canal fuera de Japón, hasta el año 2004 comenzando su expansión por el continente asiático. Iniciando sus emisiones en Taiwán y Filipinas el 1 de enero, Hong Kong el 12 de enero, una semana después, en el resto del sudeste asiático, posteriormente las señales de Hong Kong y el resto del sudeste asiático se unificaron bajo la denominación de Animax Asia. Presentando su programación en inglés o en japonés con subtítulos en inglés. Entre la programación inicial que ha emitido Animax Asia destacan, Chobits, Sakura Car Captor, Gran Maestro Onizuka, Ultramaniac, Ivan Remy, Midori Noibi, Capitán Tsubasa, Wolfs Rhein, Gundam Will, Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Headwackers, entre otros. El éxito conseguido, animo a Sony a lanzar el canal Animax en India el 4 de julio de ese mismo año, siendo operado y transmitido desde Singapur por Animax Asia y distribuido por Sony Pictures Networks India, siendo el primer canal en dirigirse al tarjet demográfico de 15 a 25 años, adicional a ello que es uno de los pocos que emitió en su idioma correspondiente en Asia siendo el Hindu. A ello agregarle el estreno del blog Animax Cold Kids en el canal Sony Entertainment Televisión a partir del 5 de diciembre de 2004 con el fin de presentar el anime a una mayor cantidad de público, entre las series emitidas se encuentran, Astro Boy, Keyborg 009, Daigunder, Funky Lala, Princess Comet, Princess Sarah, entre otros. Tras esto comenzaron los rumores sobre su posible expansión al continente americano, comenzando con la llegada de Animax a Norteamérica. Se dijo que Sony estaba lista para el lanzamiento del canal Animax en Estados Unidos y Canadá. Esto cobró fuerza al saberse que Sony se asoció con la cableoperadora Comcast, sin embargo, nunca se llevó a cabo esto. Y la marca Animax, solo se mencionó como patrocinador de eventos de anime en el país. Sin embargo, la sorpresa llegó. Para enero de 2005 Sony compró al canal Locomotion, el cual se emitía en Latinoamérica y Brasil. Empezando una campaña mediática en los que serían los canales hermanos de Animax en la región, Sony Pictures Entertainment y Action, donde comienzo a emitir anime y además a transmitir una campaña mediática, con el nombre de Frente Aliado del Anime. ¿Qué les parece si le damos un vistazo a la campaña? Miembros del FAA, nos disponemos a mostrar abiertamente ante ustedes lo que será el plan estratégico del nuevo orden televisivo, la misión secreta Animax. Nuestro armamento de avanzada se conforma con programación 100% anime, que satisface las necesidades de los grupos más desatendidos. La misión secreta Animax cuenta con un armamento de última tecnología proveniente del Japón. Ofreceremos a Latinoamérica nuevos programas jamás vistos en nuestro continente. Programas con nuevas formas de ver seres sobrenaturales. ¡Sobrenaturales! Los más competitivos programas deportivos. El más novedoso contingente de programas de mechas. ¡Mecas! Bueno, dije mechas. ¡Mecas! ¿Mecas? Bueno, el más novedoso contingente de programas de mechas y otros programas de calidad incomparable. ¡In-inigualable! Como verán, tenemos todas las armas para vencer. La batalla está por librarse. No descansaremos hasta alcanzar la victoria y desechar de una vez y para siempre los tradicionalismos de sus batallas. Un nuevo orden televisivo está por llegar. Seguro fueron ellos quienes mataron a Kenny. ¡Hijos de puta! Finalmente el 31 de julio de ese año se estrenó Animax Latinoamérica, junto a la nueva identidad gráfica de Animax que ya había sufrido una reestilización de su logo desde el estreno de Animax India. Y hablando de eso, para abril de 2006 se estrenaría la señal de Animax Corea del Sur, independiente de Animax Asia, aunque para agosto Animax India pasaría a emitir su audio en inglés. A inicios de 2007, se llevaría a cabo la expansión masiva de Animax a nivel global, empezando las negociaciones para su emisión en Europa, Australia e incluso en África. Iniciando con la llegada de Animax este de Europa en abril, comenzando como un bloque en la programación del canal Hamas el cual, ya había sido adquirido por Sony. Aunque también comparte espacio con el canal Minimax, propiedad de la empresa Chelomedia, mejor conocida en Latinoamérica por su nombre anterior, Pramer, para el 2 de julio, sería lanzado como canal en reemplazo de Hamas, siendo emitida su señal en. Hungría, Rumanía, República Checa y Eslovaquia. También, previo al lanzamiento de Animax de Europa del Este como canal, se lanzaría a Animax Alemania, a inicios de junio como canal propio, destacando de su programación las series, Dragon Ball, E.R.G.L. Arjuna, The Candidate for Godes, Eureka Seven y One Piece. También se crearía el servicio de televisión móvil de Animax Mobile, y entraría en servicio en Japón. Desde abril de 2007 y con un gran éxito en su lanzamiento así como también ser más rentable económica y comercialmente, se decidió hacer el debut de la marca Animax en Canadá y Australia bajo este formato, teniendo una pequeña selección de animes en su catálogo. Además, Animax llegaría a España y Portugal como un bloque dentro de la programación de Axon, bajo el nombre de Zona Animax y manejado directamente por Sony Iberia. Ano 0158, tres grandes fuerzas partilham o espacio exterior. Piratas, fuerzas especiais y fugitivos. Y solo una nave. Y solo una nave. Y solo una nave. Y solo una nave. Número una nave. Y solo una nave. Y solo una nave. V Star 601, dos니. Astlo Star, hoy en la zona Animax. Todo comenzó cuando la vida de Jin, un samurai con un talento prodigioso con la espada, se cruzó con la de Mugen, un salvaque guerrero con un peculiar estilo de combate, y juntos despertaron la casa de Teo donde trabajaba Fu, una alocada jovencita que les convenció para que dejaran de lado temporalmente sus diferencias y la ayudaran a encontrar al samurai que huele como los girasoles. Por cierto, ¿a qué huele un girasol? Samurai Champloo, los fines de semana en Zona Animex. Hace mucho, mucho tiempo, en un planeta muy, muy lejano, había un hombre impregnado de leyenda y destrucción. ¿Más la estampida está frente a mí? Un hombre cargado de rapidez y de justicia. ¡Siempre debe reinar la paz y el amor! Pero sobre todo... No puedo dejarme capturar. Era un hombre unido a una recompensa multimillonaria. ¡Te hemos encontrado! ¡Os referís a mí! ¡De un poco! Traía, los fines de semana en Zona Animex. En la programación del bloque se emitieron Inuyasha, Outlaw Star, Trigun, Orpen, Excel Saga y Samurai Champloo. Posteriormente se agregaron Corrector Jui, Dela Wofueki, Detective Conan, Lupin III y Kochikame, en un horario de 13 a 16 horas los fines de semana. Y para noviembre el canal estrenaría su última filial continental, Animex Africa. Emitida en los países, Sudáfrica, Namidia, Zimbabue, Botsuana, Zambia, Mozambique y Lesoto. Iniciando con una programación conformada por las series, Neon Genesis Evangelion, Tenjo Tenge, Ghost in the Shell. Nejima. Magister Nejimagi, Mobile Sweet Bundanser, Eureka 7, Angel y Glayer. Posteriormente se añadirían Soltyrey, Black Cat, Samurai 7, Burst Angel, Black Jack, Black Lagoon, Ejessin, Wolf's Rhyne, Basilisk y Gants. Para 2008 Animax sería renovado bajo la identidad de Animax 2, 0, con esto cada señal comenzaría a diferenciarse de las demás mostrando distintas fórmulas programáticas, así como de bloques de programación. Por ejemplo, en Latinoamérica se estrenaron los bloques Lollipop, Martes Imperdibles, y Reciclo, primer bloque que emitió películas de Hollywood en Animax a nivel mundial. Mientras que en Animax Asia se estrenan los primeros bloques de programación, tales como Ani-chan que contiene los programas Naruto, Tambayasenki y Tsubasa Chronicle. Animania que contiene los programas Dragon Ball y Lady Weki. Megazone que contiene los programas Gun Décimo Sword, Fate Stein, Aitione y Anclover. En Animax India comenzaron a ingresar programas Live Action siendo los programas Tets Max, Game Max, Animax Press Play, entre otros. También en Animax Corea del Sur, comenzó a decantarse por emitir otros tipos de animación coreana, en sustitución del anime, comenzando la reducción del mismo. Además Animax se estrenó en Italia como un bloque nocturno en Axne el 12 de enero de 2008 con duración de una hora emitiendo a los animes, Planetes, The Vision of Escaflowne, Agbarra Abarra Signinoin. Junto a esto Animax Europa del Este renovó su programación con los animes, Naruto, Bleach, The Adnote, Fullmetal Alchemist, Kaleido Star, Eggel, Dragon Ball GT, Dragon Ball Z, Trigun, Yujiro, Digimon, Bloodmas, entre otros. A continuación veremos un poco de esta identidad gráfica en la seña de Europa del Este, así como su transición con Minimax. ¡Gracias! En abril serían estrenadas las señales de Animax España y Animax Portugal, emitendo 24 horas de anime con la nueva identidad gráfica de Animax 2.0, aunque mantuvo el bloque de zona Animax en Axne hasta septiembre del mismo año. Ambas señales compartirían los siguientes bloques. Primetime, bloque en el que se presentaban los animes más populares. Fanimax. En este espacio se emitían 5 episodios seguidos de alguna serie anime, y Triple X. En este se emitían 2 episodios de animes con contenido no apto para menores. Adicional a ello el canal emitió varias películas y ovas de anime, aunque poco a poco ambos comenzaron a evolucionar de maneras diferentes. Esto puede verse en los estrenos que presentaron ambas señales, ya que mientras los estrenos de Animax España para ese año fueron Naruto, Chovitz, Hunter, Hunter, Deadnote, Tsubasa, Reservoir Chronicle, Amazando Japan, y Los Caballeros del Zodíaco. Mientras que para Animax Portugal se estrenaron Nodame Cantabile, Inuyasa, Corrector Jui, Crayon Shinchan, Nana, Inicial D. A continuación veremos la promo del lanzamiento de Animax España y un poco de sus identidades visuales. Hay un nuevo espacio para un tiempo diferente, un nuevo lugar para gente como tú. Ha llegado Animax, una forma diferente de ver la realidad. Animax es mucho más que un canal de animación, es tu otro yo. De los creadores de AXN y Sony Entertainment Television llega a España Animax, otro de los canales que conforman la extensa red televisiva que Sony Pictures Entertainment tiene a lo largo y ancho de todo el planeta. Animax está presente en 49 países y llega a más de 40 millones de hogares. No importa qué tipo de espectador seas, en Animax encontrarás a lo largo del día una oferta variada de programación, donde podrás disfrutar de tus géneros favoritos, donde experimentarás con sus nuevos formatos y donde verás las series como nunca antes las habías visto. Con primicias únicas y estrenos exclusivos. Te brindaremos la oportunidad de revisar de nuevo los clásicos de cada género y si eres de los más jóvenes y aún no los conoces, te mostraremos el camino para descubrirlos. Animax no es solo un canal de series. Y podrás comprobarlo, porque si lo que más te gusta es el cine de animación, anime, aquí contarás con una cuidada selección de las películas más aclamadas. Animax es más que un canal de animación. Es un canal hecho a base de historias, de historias diferentes, de historias contadas, como solo a ti te gustan. Únete a Animax y descubre tu otro yo. Animax de marzo Animax Mobile estaría disponible para América Latina y a finales de año esta plataforma llegaría al sudeste asiático. Además del inicio de negociaciones para el posible lanzamiento de Animax en el Reino Unido, Polonia, Canadá, Italia, Francia y Australia donde se daría un paso adelante, tras la llegada de Animax Australia como un bloque de programación en Syfy y Australia el 5 de noviembre de 2008, emitiéndose los miércoles en la noche y los sábados por la mañana, en su programación estaban las series Ghost in the Shell, Cowboy Bebop, Black Lagoon y Bloodmask. Sin embargo para inicios de 2009 los problemas para Animax comenzarían a agravarse y empezaría la decadencia de este canal en el mundo. Pero antes de avanzar veamos la promo de Animax Mobile para Latinoamérica y algunos hits de Animax Asia. Conéctate al universo Animax. A cualquier hora, en cualquier lugar. Animax Mobile. Para inicios de 2009, Animax ya se encontraba con filiales en todo el mundo, misma expansión que se reflejaba en su página web, sin embargo, Sony atravesaría por una crisis financiera y esta marcaría el futuro de los canales de Animax, empezando por la eliminación del bloque en Italia, y el anuncio oficial de que los planes de expansión de la señal se cancelaban. También, se habló de que el canal Animax no lograba los resultados esperados en algunas de las regiones. Motivo por el cual la corporación pidió a los encargados de sus filiales de Animax de tomar medidas. Y con ello cada uno puso en acción sus estrategias, dando en muchos casos un cambio drástico en sus señales. La primer víctima de esto fue Animax África, comenzando con un cambio en su identidad visual y su logo usando un modelo 3D, siendo su identidad visual exclusiva de esta región. Llevándose el cambio más drástico en su programación tras la llegada de series live action, la mayoría de ellas consideradas como racistas por la audiencia, reality shows y animaciones de origen estadounidense eliminando al 90% de la programación anime, además se incluirían los programas, Castel Takeshi Ninja Warrior, algo nunca visto en algún Animax de otra región. A continuación le daremos un vistazo al nuevo Animax África. Animax África,éndose conducta de Well, look who decided to show. ¡The party's on! ¡Oops! ¡No! ¡No! ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Estás en fuego! Animax brings you a package of in-your-face series and mischievous movies. Just be your viewing pleasure. ¡Shut up! ¡That's a wrap! Put the pop into your corn with Animax's tasty selection of movies. This is called the Golf Course Air Horn. ¡F*** it, jackass! ¡F*** it, jackass! Mix. Mix. Dallies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así como de la barra musical que había tenido el canal Sony incluyendo los programas Live From Abbey Road, Fusion A2 y Road Road, así como un aumento de horarios para reciclo y la llegada de realities provenientes de MTV. Otro que cambiaría en menor medida sería Animax Este de Europa, el cual empezó a incluir series Live Action de origen estadounidense, pero tras la eliminación a los 9 días de estrenada la nueva programación del canal de las cableoperadoras de Rumanía, se dio marcha atrás a este cambio. Sin embargo los directivos de Animax en Japón empezarían a crear una nueva identidad gráfica para sus señales, siendo las únicas que quedarían exentas por el momento serían, Animax Corea del Sur, Animax España, Animax Este de Europa, Animax África y Animax Móvile. Presentando algunas promos de su nueva identidad. Para marzo de 2010 Animax Latinoamérica sería la primer región en cambiar su identidad visual, pero dejemos a la vicepresidenta de Sony en Latinoamérica contarnos sobre el cambio. Hoy en día Animax ha vivido por un relanzamiento importante a nivel mundial y en Latinoamérica también, donde estamos de verdad evolucionando el canal a ampliar mucho más el tipo de programación que el canal traía a la pantalla por TV Paga en Latinoamérica. Por muchos años Animax Estudio fue conocido como el canal de 100% Anime. Hoy en día su evolución lo lleva a expander ese género del anime, a atraer lo que son series de entretenimiento, lo que son los live action series. Estamos muy enfocados en buscar lo que es contenido musical que sea relevante, sean series musicales o contenido musical en sí, como conciertos o entrevistas con artistas musicales. Y programas que tengan mucha relevancia dentro de ese género chico de unos 14 a 22, 24 años de edad es lo que Animax hoy en día te ofrece. Tenemos programas también de producción original, como el que fue recientemente lanzado, In the Cube, que es un programa tipo entrevistas, tipo magazine en Estados Unidos, magazine show que te tiene entrevistas o te tiene presentaciones de las nuevas películas que están saliendo al cine, los nuevos discos que están saliendo, giras de conciertos, o sea, todo ese tipo de temas que son muy relevantes para los chicos jóvenes hoy en día. Tenemos un nuevo programa también que está en la pantalla de Animax que va a ser, que es Gamers. Es un programa totalmente enfocado a ese género de chicos que son tan aficionados a lo que es el gaming, tanto en pantalla como en los PSP's. Todo eso es hablar sobre los últimos juegos que están saliendo, la tecnología como avanzado, que es lo que está de moda en los juegos de la vida de estos chicos a nivel Latinoamérica. Desde el 4 de mayo de 2010 Animax Asia cambia de identidad visual y luego ingresando doramas coreanos y películas de Hollywood, pero sin relegar a los animes, siendo únicamente dos shows live action en emisión y la producción original In the Cube. También Animax India emitió el estreno de la serie Supernatural, sumándole el estreno de su nueva identidad visual además de emitir el programa Terminator. De Sarra con Orchonicles, así como los programas de entretenimiento coreano, Live Power Music, Pretty Boys y Girls y Comedy Vocam, en su idioma original con subtítulos en inglés. Junto al reality norteamericano Sky Tactics. En Europa el cambio se llevó en Alemania donde se ingresaron algunas series live action, aunque a diferencia de otras regiones aquí los que tenían menos horarios eran los live action y esta combinación consiguió reposicionar a Animax Alemán y al grado de convertirse en canal líder de la región. A la vez en Portugal, sería relanzado con el nuevo logo e identidad visual dándole más horarios a los live actions, sin embargo a diferencia de Latinoamérica esta señal no relegaría al anime a la trasnoche, pues seguiría en emisión tanto en horarios de la tarde como en la noche. A continuación veremos esta nueva identidad en Portugal. No instante en que Koji se sentó nessa cabina, o seu destino se consulado para siempre. Este robot está en el Dios. Desde ese momento, o seu poder transcendeu a humanidad. Y ahora, deberás escolher entre ser un deus o un demónio para acabar con una guerra que parece no tener fin. Mazinger Z, de segunda a sexta a tarde, no Animax. A pesar de que Animax Japón cambió su identidad visual, este no emitió ninguna serie live action, en lugar de ello el canal buscó traer otros tipos de animación a Japón, así como de organizar múltiples eventos relacionados a la cultura japonesa, como lo mostra el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! En la siguiente parte, hablaremos del cese de emisiones de Animax en gran parte del mundo, así como de su renacimiento y controversia, así como de su situación actualmente, y daremos las conclusiones y crítica final sobre el tema. Muy bien nos vemos en la siguiente parte del video. ¡Suscríbete al canal!